pero si te menciono a luisito comunica claro que vas a saber de quién te hablo y sin muchos rodeos quiero ir al punto desde el inicio para comentarte el por qué tomar un preso a luisito comunica en la estación del metro de santo domingo república dominicana buenos días y bienvenidos a un vídeo nuevo en el día de hoy quiero comentar con todos ustedes una noticia que ha causado revuelo en toda la república dominicana y a nivel internacional porque ya la noticia se expandió por toda latinoamérica y el mundo así es ya que se trata de uno de los personajes más pintorescos y famosos que tiene las redes sociales en todo el mundo te estoy hablando de luisito comunica así es el pillo luisito el pillo que si te hablo de luis del villar quizás dirás pero primo y quién es ese pero si te menciono a luisito comunica claro que vas a saber de quién te hablo y sin muchos rodeos quiero ir al punto desde el inicio para comentarte el por qué tomar un preso a luisito comunica en la estación del metro de santo domingo república dominicana pero antes de entrar en materia del por qué lo tomaron lo pararon del asiento lo detuvieron y le dijeron acompáñenme ese fue el cuerpo especializado de la seguridad del metro a lo que nosotros llamamos sesme ahora vamos a ver los vídeos de su detención lo que él se mantuvo realizando las encuestas y cómo iba grabando mientras estaba en los asientos del metro de santo domingo ahí estuvimos viendo las imágenes de lo que él estaba realizando dentro del metro de santo domingo en primer lugar lo vimos sentado con su cámara documentándose a sí mismo y hablando sobre la situación que se vive en el metro en hora pico y en una hora más tranquila en segunda instancia pudimos verlo también documentando en plano general sobre el transcurso del metro de santo domingo república dominicana y en tercero pudimos verlo conversando con los jóvenes que vienen de las diferentes universidades y de sus trabajos que son los usuarios frecuentes del metro y que pueden darle una perspectiva diferente a lo que pudiese indicarle alguna revista periódico o el mismo gobierno eso es algo común que hacen todos los youtubers primero para usted y para mí luisito no hizo nada fuera de lo común segundo para usted y para mí luisito no violó ninguna ley tercero para usted y para mí luisito no metió las narices en ningún lugar que no la haya metido otra persona porque porque primero estaba documentando para su canal de youtube lo mismo que hacen otros youtubers que han venido a república dominicana segundo hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace aquí porque una cosa es lo que te pintan y otra es la que es tercero luisito comunica se mostró en todo momento muy tranquilo no puso ninguna retención ni siquiera tuvo que forcejear ni valerse de su nombre en contra de las autoridades que estaban acompañándolo hacia el cuartico del cuerpo especializado en seguridad del metro es decir los esme ahora bien es muy triste que luisito comunica esté pasando por ese momento tan difícil y tan bochornoso en medio de la prensa nacional cuando estado comentando un vídeo señores pongamos un ejemplo señores pongamos un ejemplo reciente y también algo que conoce el mundo entero y es el salvador el presidente del salvador nayib bukele conocido por todos ustedes por nosotros lo que hacemos vídeo y por todo el mundo porque se ha colocado en el tapete de los presidentes de latinoamérica mejor valorado y más mencionado pudo haber tenido después de su toma de posección en el salvador a la bbc cnn en español univisión telemundo o cualquier otra cadena de noticia nacional de su país de renombre pero no simplemente optó por comunicarse con berto y con luisito comunica para que vayan y le hicieran una entrevista y que conozcan las instalaciones del palacio nacional del salvador o sea que el presidente inteligentemente calculó que la cantidad de suscriptores y de personas que ven los canales de esos dos youtubers multiplica por unas 10 veces la cantidad de personas que habitan en el salvador ahora bien lo mismo pasó con el youtube oscar alejandro le pidió una entrevista al presidente de el salvador nayib bukele para nadie es un secreto que un presidente tan ocupado como nayib bukele que tiene la seguridad de un país uno de los países más sangrientos de latinoamérica en tiempos pasados que ya eso cambió no va a estar disponible todo el tiempo para cualquiera que quiera hacer una entrevista ahora oscar antes de su viaje al salvador fue a la embajada del salvador en miami solicitó a través del consulado un encuentro con el presidente del salvador Nayib bukele dicho encuentro no pudo ser realizado pero el presidente astutamente lo que realizó fue una llamada al jefe de la policía es decir al director general de la policía del salvador para que le den todos los protocolos de seguridad y que acompañaran a oscar alejandro mientras estuviese realizando su grabación en todo el salvador ¿por qué? porque ese youtuber fue a contactar a viva voz a través de los municipios y los residentes de ese país si en realidad había bajado la tasa de delincuencia después de llegar el gobierno de Nayib bukele o más bien como muchos le comentaban el régimen de Nayib bukele porque la MS que es la Mara Salvatrulla y la Pandilla 18 había tenido ese país en un total desorden pero bueno vamos al tema de nosotros que es Luisito Comunica en República Dominicana para ti para mí no cometió ningún delito pero para las autoridades de nuestro país sí y te explico por qué y es que si bien es cierto para ti y para mí Luisito Comunica no cometió ningún delito o sea que no existe el por qué tomarlo pararlo de uno de los asientos del metro de Santo Domingo y llevárselo para el cuartico o sea para la chirola pero una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja como siempre han dicho nuestros abuelos en los campos si nos vamos a internet y buscamos el manual del usuario del metro de Santo Domingo y el teleférico que se añadió a raíz de su inauguración y le damos para allá cuando entramos nos daremos cuenta de algo que quizás tú y yo no sabíamos ahora por qué quizás no lo sabíamos porque muy bien hemos visto comerciales de Milly Quesada en el metro de Santo Domingo vimos en una ocasión a Pamela Suet grabando para su programa todo un show que se transmite para Color Visión Canal 9 y en una ocasión vimos a Liondi Osoria con Ñeñeco tratando de interactuar con todos los usuarios del metro y un sesme le llamó la atención de eso sí estoy bien claro pero si buscamos en la internet parte de lo que nosotros queremos saber que quizás ignoramos un poco nos daremos cuenta en el manual del usuario si vamos al artículo 34 a capítulo número 24 dice lo siguiente la realización toma grabación entre otras de imágenes y sonido de las instalaciones del metro de Santo Domingo y teleférico con fines no personales salvo autorización escrita de la entidad transportadora dicha autorización deberá ser mostrada ante cualquier empleado de la entidad transportadora que lo solicita recuerden que esto sería perturbar a los demás usuarios o sea que según ellos usted está alterando el orden público o los servicios de la entidad transportadora es decir el metro de Santo Domingo aquí está el por qué se llevaron a Luisito Comunica él no lo sabía porque ha grabado sus vídeos alrededor del mundo en muchos países lo cual lo ha llevado a llenar su cuarto pasaporte mexicano un pasaporte que para nadie es un secreto que tiene más poder que el dominicano entonces quizás tú y yo no sabíamos que no se podía grabar en el metro digo hasta yo porque tengo imágenes dentro de este mismo canal de el metro de Santo Domingo ahora yo no realicé ningún tipo de encuesta a los usuarios eso nos llamó la atención de los policías del metro que están ahí adentro los sesmes para llevarme al cuartico además no me llevarían a mí quizás no te llevarían a ti no se llevarían a otra persona que tenga muy pocos seguidores se llevan a Luisito Comunica que es una persona que puede llamar mucho la atención del mercado internacional en conclusión para mí estuvo muy mal porque porque entran muchas personas a predicar eso perturba aunque tú no seas de esa religión ni yo tampoco la tranquilidad de los usuarios que está prohibido pero se lo permiten entran personas a vender a vender chicles a vender palito de queso lo que sea que yo lo he visto y peor aún entran personas a pedir limosna que no está mal que tú ayudes a una persona le colabore con algo pero también eso es perturbar la tranquilidad de los usuarios yo creo que lo que le molesta a las autoridades es que los medios internacionales puedan difundir el estado en el que se encuentra la República Dominicana ahora bien en conclusión ya para finalizar estuvo muy mal en vez de llevarlo y apresarlo lo que debieron fue de darle su sermón e indicarle que en el manual del usuario del metro de Santo Domingo y del teleférico indica que no se puede grabar con fines comerciales con fines comerciales согласivamente octubre agarrón Gracias.